Estamos comprando proteína, es ideal tomárselo inmediatamente en un ejercicio. Exactamente, entonces por eso... ¿En un lapso de qué tiempo? Media hora, una hora. Ok. Es decir, por eso quizás en ese sentido sea un poco mejor poder usar algún suplemento. Ok. Porque es más cómodo, porque no es que tú no puedes conseguirlo con alimentos. Tú puedes tener un yogurt, tú puedes tener tu batida. Unas almendras. Almendras podrían ser. Exacto. Pero no necesariamente todo el mundo tenga esa posibilidad de conseguirlo de una manera tan fácil, tan sencilla como, bueno, tengo mi batida desde que le puse agua. Tú llevas tu batidita al gimnasio, tu polvito, la liga con agua, el mimito, chupi, chupi. Y ya, entonces ya tú recuperaste una parte, porque ahí es que es donde hay más absorción, hay más entrada de esos aminoácidos, esos carbohidratos al músculo. Más la reposición que uno hace a nivel del cuerpo completo. Entonces, en ese sentido yo creo que si conocemos qué tipo de suplemento necesitamos, si sabemos qué es lo que estamos buscando, si aumentar de masa muscular, si bajar de peso, manteniendo masa muscular, creo que sí se podría utilizar. O sea, pero tenemos que tener muy pendiente de qué estamos consumiendo. Pues por el mismo hecho de que le dije, si tú puedes decir, yo quiero simplemente ponerme fit, yo quiero ponerme fit, entonces yo hago mi ejercicio. Y me tomo el mega más, yo no sé qué cosa. Y cuando tú ven y una vez, ¿qué pasa? Tú me tratas de peso y no necesariamente de masa muscular. Y eso no era lo que uno quería. Y eso era lo que uno estaba buscando y después uno sabe qué hice mal. Bueno, lo que se hizo mal fue que no estuve bien orientado al suplemento que estaba consumiendo. Por ejemplo, en el caso de los vegetarianos, que a mí ese es un tema como que me preocupa muchísimo, porque muchas personas dicen o simplemente atribuyen que la carne es donde está toda la proteína. No, no, jamás. Sin embargo, no es así. Aclárenos eso. Miren, la proteína la podemos encontrar en muchos grupos alimenticios. Lógicamente, lo que pasa es que tenemos que tener pendiente que hay una cierta cantidad de aminoácidos. Esos aminoácidos, hay algunos que nuestro cuerpo no produce y otros que sí. Lo que no produce nuestro cuerpo, lógicamente, lo conseguimos de lo que comemos. Es decir, son los que conocemos como aminoácidos esenciales. Las carnes, huevos y lácteos contienen todos los aminoácidos. Y no, no hace falta nada. Y tú consumiste esto y tienes todo el aminoácido que necesita tu cuerpo. El huevo, digamos que la clara también. Sí, la clara, la yeza. Porque la gente que producimos colesterol también. Estoy hablando porque sabrá de cuánta gente está viendo el programa. La clara de por sí es una de las proteínas más, vamos a suponer, no solamente más completa, sino más digerible. O sea, ¿tú recomiendas que uno coma por lo menos clara de huevo todos los días? No necesariamente todos los días, depende de la dieta, pero puede consumir huevo como una manera fácil de conseguir proteína. Ok. Y que es, entre comillas, una proteína bastante barata y muy completa. Pero, por ejemplo, en el caso de Checho, como él dice que es hipertenso. Que produce colesterol. Que produce colesterol, perdón. ¿No le hace daño a la clara si la yema? No, no, la clara no tiene nada de colesterol. Ok, no afecta a colesterol. Es decir, lo que contiene colesterol es la yema. Es decir, la parte amarilla. Y es que están las grasas, fosfolípidos, colesterol. Y no es que hay que eliminarlo completamente. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Porque hay una, digamos que el huevo tiene muy mala fama. Sí. Y se supone, según los estudios últimos, que no es tan verdad. Lo que pasa. Es que, miren lo que pasa, que cuando se pone de moda una idea en la cultura general. Y, por ejemplo, en los 80, final 80, vino esta malísima fama de que el huevo era malo. Entonces, ya hemos pasado, estamos hablando que hace un 25 años más tarde, que ha sido casi mente ha desprobado esa teoría. Sí. Y todavía sigue en la mente de nosotros que el huevo es malo. Es decir, lógicamente no. ¿Qué tú recomiendas? ¿Cantidad de ingesta de huevo a la semana? Por ejemplo, una persona que no tiene problema de colesterol, que no tiene problema de colesterol, puede consumir los huevos hasta interdiario que quiera. ¿Y el que tiene problema de colesterol? Ahí tiene que tener un poquito más de cuidado, quizás poner dos, tres veces por semana un huevo entero. Como lo hago yo. Exactamente. Y después las otras veces tratar de que sea clara. Que la clara solamente es proteína. Entonces, nos quedamos ahí. Pero tú también decías, ¿dónde más proteínas en los alimentos que consumimos? Lógicamente, productos animales, como dije, carne, leches o lácteos y huevos. Tienes que tomar en cuenta, tenemos que tomar en cuenta que hay personas alérgicas a la leche. Claro, claro. Entonces, aparte de eso, ¿dónde encontramos principalmente proteínas de origen vegetal? El principal producto son las legumbres. Las legumbres, así, habichuelas, garbanzos, lentejas, habas, etc. Tienen un buen contenido de proteína. No necesariamente proteína completa, pero tienen un buen contenido de proteínas. Y si eso lo suplemos... En ese cosito que usted dice ahí, no necesariamente completa. Ahí es que yo quiero ir. Mire, con una buena mezcla. Si una dieta vegetariana, porque, por ejemplo, en el caso mío, yo duré cinco años siendo vegetariana. Y tuve un cambio globular importante. Porque suspendí totalmente... Para mal. Para mal. Ok, hay que aclararle. Para mal, o sea, un cambio desfavorable. De mis glóbulos se tornaron, cambiaron su forma. O sea, empecé a tener una mala calidad globular. Exactamente. Entonces, porque suspendí totalmente la carne y me hizo ese efecto. Entonces, en ese caso, pero yo quisiera volver a ser vegetariana. ¿Cuáles son las medidas que yo debería tomar para evitar esos riesgos? Claro, primero hay que ver si es... Porque me vi fea, doctor. Hay que ver qué tipo de vegetariana. Porque, por ejemplo, el vegetariano que consume lácteos... Ovo vegetariano. Ovo lácteo vegetariano. Leche, huevo, sal. No debería tener problemas. Ahora, a veces, el contenido de hierro es un poquito más difícil de absorber. Y, por ejemplo, uno que puede hacer truquito. Por ejemplo, cuando uno consuma huevo, especialmente huevo entero, se puede tomar o con jugo de naranja, que tiene vitamina C, o se le echa un poquito de jugo de limón, que también tiene vitamina C. Con eso quiero decir simplemente que los productos que tienen hierro y se consumen al mismo tiempo con vitamina C... Se absorben más. ...tienen mejor absorción, exactamente. Ahora, en el caso vegetariano exclusivo, que también hay mucha gente que por diferentes... Que no come nada que tenga ojo. Exactamente. Exactamente. Ni que sea, por ejemplo, como el huevo, que es producto derivado, ni la leche. Leche. Exactamente. En esa gente lo que hay que hacer simplemente... Eso lo vegan. Lo vegan, exactamente. Ellos tienen que tener simplemente un buen manejo de cómo complementar las proteínas. Por ejemplo, perfectamente pueden coger legumbres con cereales. Y ya tienen una proteína completa. Y no tienen que ser el mismo tomas, sino tienen que ser que el arroyo habichuelo ahí está la proteína completa. Mientras sea en el mismo día, el cuerpo más o menos maneja... Ah, no tiene que ser en la misma comida. Exactamente. En el día uno puede hacer esa mezcla y tiene... Un asunto de juego, exactamente. Vamos a ir en una pausa. Y también complementarse con un poquito de hierro. Claro, hierro y sí, vitamina B12, que eso sí no se encuentra en ningún producto vegetal. Ah, eso es importante. Vamos a la de la vitamina B, el complejo B, cuando lleguemos de la pausa. Venimos ahora. Música